Como un fantasma de gris llegó el estilo hasta tu corazón que aún era lindo Y poco a poco te fue el volviento y poco a poco te fuiste yendo Si grande fue el amor cuando oiriste, más grande fue el dolor cuando te fuiste Triste tanido de las campanas que aún uní soledad Cada vez que me recuerdes la noche a mi vida me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbran Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me llegará Y cuando el fin de tu vida llega, junto a tu vida me seré mi vida Mi corazón se fue detrás de tus pasos El pobre talla hecho pedazos y entre mis manos, mis manos llenas, las esperanzas quedaron muertas Sería lo que jamás yo me perdonó, fue que olvidaste sin con tu abandono Que ese amor tuyo, eso tan tuyo, que envuelve todo mi ser Cada vez que me recuerdes la noche a mi vida me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbran Cada vez que me recuerdes la noche a mi vida me lo dirá Cada vez que me recuerdes tu pensamiento me llegará Y cuando el fin de tu vida llega, junto a tu vida me sentirás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!